Perú Profundo en PBO Considerada una epopeya que reivindica el valor y la identidad de un pueblo que no quiso someterse a la reciente expansión territorial de los incas, la festividad del Sondor Raimi, que se celebra este mes de junio, es una de las más emblemáticas del calendario jubilar de la región apurímac. Se trata de una apoteósica escenificación del origen de la civilización chanca en la mítica laguna de Pacucha, y también la decisiva batalla entre chancas e incas, dos civilizaciones en disputa por el control del fértil y estratégico valle de Apurímac. A las afueras del Complejo Arqueológico de Sondor, ubicado en el distrito de Pacucha, a 21 kilómetros al noreste de la ciudad de Andahuaylas. En esta fastuosa festividad participan más de un millar de actores locales y músicos de comunidades, procedentes de los 27 distritos de las provincias apurimeñas de Andahuaylas y Chincheros. La celebración del Sondor Raimi forma parte de las actividades por el aniversario de creación política de Andahuaylas, y se espera nuevamente la multitudinaria presencia de la población local, así como la visita de turistas nacionales y extranjeros. La escenificación del Sondor Raimi recrea el enfrentamiento de las huestes chancas, liderada por su legendario héroe, llamado Uskowilka o Uskowilka, contra el ejército del Inca Pachacútec. En Perú Profundo celebramos Sondor Raimi, la epopeya chanca. Perú Profundo en PBO